ok les dije que les tenía el vídeo del resultado de chat y piti usándolo una semana semana santa que realmente sería lento en cualquier tipo de negocio y ojo no te hablo sólo de restaurante sino también que tengo otros negocios físicos ejemplo venta de productos de digitales también celular disculpen más que todo celular y hay nada que se vaya de verdad semana santa muerto pero justamente en el restaurante aplique chat y piti con promotor ya le enseñé cuánto ganamos en un día y cuánto podemos ganar mes ahora viendo este cuadro semanal vamos a ver qué tal ojo no trabajamos ni miércoles ni jueves los muchachos me lo pidieron realmente libre y a pesar que no me gusta porque me gusta facturar las 24 horas del día y estar siempre creciendo se las dije y más que me sentía yo realmente muy mal entonces miren vamos a ver primero todo lo que fue que hablamos con chat y repití un resumen después vamos a enviarle todo lo que hicimos con los costos reales que por cierto dice el texto para estar con ustedes aquí escribiendo todo y ver el resultado final así que si me pregunta de verdad hoy cuánto gané no tengo idea te lo juro no he visto porque como les comenté ayer estaba enfermo pero vamos a ver de verdad qué potencial tiene de crecimiento porque dice exactamente lo que me dijo también con la parte de los anuncios la parte de los nombres la parte de todo absolutamente todo como ya tiene mis costos yo puedo mejorar esos costos realmente porque cierta estrategia que he aprendido con los restaurantes que se pueden aplicar y ya van a ver no te olvides que te tienes que suscribir me gusta campanita activa y activar todas estas notificaciones te cuenta parte de esto información de inteligencia artificial también tenemos nuestro curso emprendedor p2p 3.0 que por cierto está en promoción con 99 dólares tiene los tres meses de mentoría con mi equipo y si sólo quiere el curso en tan sólo 60 dólares por el mes de abril que por ser como les dije fue mi cumpleaños el primero de abril y este mes se celebra y yo les celebre a ustedes dándoles muy buenos descuentos qué tal amigos de youtube cómo están espero todo excelente el día de hoy ya como les dije vieron justamente utilice una semana chat gpt lunes martes miércoles jueves no porque no trabajamos quería trabajar como les dije viernes sábado y domingo promociones en restaurante físico él conociendo mis costos y viendo cómo se envuelve todo y que podría saber él de cuáles son mis precios ventas porque eso sí no se le ha dado y medio muy buenos resultados creo yo porque realmente facturamos muy bien en semana santa sólo esas promociones más aparte lo que factura el restaurante adicional brutalmente bueno entonces miren vamos a enseñar aquí primero lo que hicimos con chat gpt cómo se trabajó y después el resultado porque el resultado lo vamos a ver en conjunto no tengo ni idea de verdad cuánto potencial pude sacar de allí pero por lo que hace que juega aquí estoy mira buenos días promotor más tarde te cuento como la promoción del fin de mes ojo la de fin de mes también fue una locura vendimos 700 hamburguesas por cierto esto me lo dio ellos mira fiesta de los dioses fiesta de vikinga fin de mes duo vikingo se vendieron 700 hamburguesas en un solo día brutalmente bueno en serio ahora vamos primero con semana santa y después hago otro vídeo porque yo verdad que no les enseña a ustedes que por cierto el bitcoin aquí disculpen que también tengo seguimiento deberían de seguir estas líneas que son mi resistencia anterior y mira que la han respetado ahora sigamos capaz hago otro vídeo después más adelante del btc un show este mina necesito que está un copy promoción de fin de mes el costo de los tener ser cuarenta y uno me rasan papas fritas atractivo y comprar la promoción en dos dólares le dije me dijo el copy de ningún problema mira no fue excelente se vendieron 87 promociones bien realmente bien paso uno listo que más o menos nos dice el resultado creo que fueron 107 ahí mejoramos ciertos costos ahora me dijo una para el martes la volvimos a aplicar brutalmente bueno aquí el eje mira un cálculo promedio mira se dieron 157 promociones ahora vamos mira hoy es viernes santo ya que no trabajamos miércoles jueves me dio ciertas ideas esta no me gustaron hasta que finalmente me dije no me gustan estas promociones mire con el interior se me ocurrió a mí esto y le dije mira vamos a hacer esto esto y esto me dio unas promociones que la aplicamos y ahí dejamos dos más adicional el sábado también teníamos una de la anterior y esta que igualito ojo les puedo dar comidas en el instagram directamente para que vean el potencial que hubo capaz de los grados para que más o menos de verdad brutalmente bueno viene la promoción de ayer totalmente bueno hoy tenemos promoción doble tal indico miran vikingo resucite y vikingo sacrificio aquí está lo que es cada uno me creo el copy ahora brutalmente bien por cierto después mira para calcular cuánto de la ganancia más o menos la promoción etcétera y ayer que lanzamos otro copy porque realmente sigo probando al 100% promotor para ver si de verdad factura crea y de verdad genera muy buenos beneficios entonces sabiendo esto va a colocarle este la información aquí tengo todo lo que el recuento amar que nos da de ganancia el por la semana santa como pueden ver aquí no está dando de por sí el lunes mira lo que era la promoción el costo lo que se gana mira 117.45 el martes ganamos 431.75 a ver el viernes por vikingo week y también creo que esta barrera otra si me equivoco ahorita no me acuerdo exactamente mira ganamos 231 la promo santo ganamos un total de cuánto haber total 23 vendidos 53 dólares y el promo pecador el promo pecador vamos a ver cuántos se vendieron se vendieron no me acuerdo 27 y ganamos 41 dólares ahora el sábado vamos a ver el sábado mira 6 dólares 2.49 perfecto está se vendieron 52 cierto y ganamos 182 puntos 52 también está el vikingo glorioso que realmente me acuerdo que también fue bueno 39 ventas de ese son 175 dólares ahora el domingo vikingo resucita y vikingo ahora me acuerdo sacrificio creo que entonces son 60 dólares de ganancia en el de resucita si vikingo sacrificio vendimos un total de no me acuerdo a ver exactamente cuánto fue que les coloque 21 y 89 86 ahora va a sumar todas las ganancias de semana santa vamos a ver exactamente cuánto nos da miren el martes fue brutalmente rentable en serio es lo que le está diciendo este viernes sábado promoción a no apertó ya tiene la del viernes va sumando una por una perfecto sábado vikingo glorioso un total el domingo ganamos muy bien y ganamos mil 380.8 dólares solamente trabajando con chat y piti promociones a estas simples promociones y adicional si lo ven de la siguiente manera no trabajamos lo que son dos días ahora viendo eso si 1380 lo podemos mantener por medio son cinco días estos son 276 dólares de ganancia diaria y lo hacemos aquí mira estamos aproximadamente si son ocho mil quiere decir que es chat y pt si no puede generar ocho mil cinco mil seis mil dólares sólo trabajando lo de él pues si debe decirte que si ha sido totalmente rentable porque me ha aumentado las ventas adicional viento productos que también tengo ganancia muy buena realmente pues podrán ver más o menos los precios de nuestras promociones y demás pero las promociones los precios normales son buenos son económicos y tienen muy buena ganancia y te puedo decir que si se le gana con chat y piti ahora si pusieron a mente 180 por 4 son cinco mil dólares casi que obligatorio que sé que me ayuda a facturar ojo ya agarramos ya estamos el 11 de abril casi todos los días lanzado promociones yo voy a dejar un recuento completo todos estos días seguir lanzando ciertos días no otros sí y verde por sí ahora con un mes ya sacamos una semana habíamos sacado un día vamos a ver un mes completo cuál es el resultado real de chat y piti si se ponen empezamos como que es posible ganar 10.000 si es posible pero ahora entre 58 es donde veo que está la realidad y esto es lo que realmente importa ver realmente lo que se gana lo que se pierde y hasta el momento seguimos ganando con chat y piti tengo que restar algo son las publicaciones aproximadamente se invirtieron dieron 18 dólares ponte 20 menos 100 es decir que serán 1280 dólares y otra cosa 20 dólares que me cuesta chat y piti 4 por cierto entonces hay que restarlo también de allí porque eso es el mes vamos a ver al final de mes cuánto logramos obtener solamente usando promociones de promotor que no va a seguir generando hoy nos tiene que dar alguna promoción por cierto que ya le bueno le había hablado eran justamente dos hamburguesas dos papas fritas la rentabilidad es buena y sé que se va a vender muy bien hoy es martes que se venden bien entonces amigos ya sabes si recomiendo muchísimo la inteligencia artificial soy un fiel creyente me gusta muchísimo si sabes cómo utilizar y generar beneficios créeme que son de muchísima ayuda demasiado porque te ahorra dinero no sólo dinero tiempo y te hace ganar dinero sabes para mí es lo mejor rápido no tienes que estar pensando mucho porque tú al dar los resultados él siempre va teniendo más información más información más información entonces créanme que dejar esto dedicado a eso es brutalmente potente porque aprende mucho más rápido que tú mismo entonces aprovecha todo esto como que para la información y que te genere muy buenos productos sea lo que sea que tengas y te dé idea lo mismo un restaurante abre el primero el primero no el 3 de diciembre tiene apenas cuatro meses y ya tiene números muy buenos y rentabilidad brutalmente entonces ya pueden ver todo este vídeo para ganar el potencial de chat y piti como literalmente me hace ganar dinero mil 380 dólares tirado en la cama porque estaba enfermo solamente dando las directrices y el que el restaurante me cumple todo gracias a chat y piti porque realmente yo hubiera estado y que el millón de lanzo promociones no era capaz ni abierto porque mi cabeza estaba súper mal gripe etcétera y todavía hasta la voz ven que la tengo mal entonces amigos esto ha sido todo el vídeo por el día de hoy espero que le haya gustado aprendido y nos vemos en el próximo de chat y piti dentro de un mes igual va a seguir generando contenido con él para seguir experimentando pero por lo menos del local que tenemos promociones vikingo hamburguesas el próximo es dentro de esta buena final de mes para ver exactamente todo lo que ganamos con chat y piti y sus promociones a ver qué tan rentable como parece no es por nada un muy buen trabajador entonces nos vemos en un próximo vídeo aún recordamos que esto no es una asesoría finalciera el contenido de este canal es totalmente informativo educativo y en lo que mi persona encuentra totalmente interesante para invertir recuerda que tú tomas la decisión sobre tu dinero mucho éxito y